Hoy es día de prueba en campo, ¿cómo se pueden dar cuenta? Estamos aquí y la verdad es que está bastante bien, ahorita vamos a mover esta portería que tenemos por acá Y miren, justamente lo que tenemos, lo que vamos a venir a probar es esto de por acá No sé si se ve, espero que sí se vea Y bueno chiquitillas, pues ya terminamos, ya estuvimos bastante, bastante tiempo aquí en el campo Llevo bastantes horas y de verdad es que tengo malas noticias, malas noticias para las personas que son súper amantes de Predator Pero a ver, no les voy a mentir, la neta es que sí disfruté estar aquí, sí disfruté el zapato, el zapato está increíble Pero, pero, pero tiene un gran pero, o por lo menos un gran pero que es para mí También tiene que ver con mi anatomía, con mis pies, creo que soy bastante frágil de pies A ver, vamos a empezar por el inicio, el zapato se ve increíble y quiero decirles que la hechura está bastante, bastante bien Lo usé mucho tiempo, mucho tiempo, le hicimos bastantes jalones, de hecho hicimos video con comparación con las otras Predator que tengo Entonces hice bastantes, bastantes cosas y como te puedes dar cuenta el zapato está impecable, de verdad Voy a llegar, lo voy a lavar y lo que más me sorprende inclusive es hasta la parte de la suela Como la suela tiene ahí un cromado que generalmente esto se termina, se termina pelando muy rápido y en esta ocasión no es así Voy a lavarlo a lo mejor y resulta que ya cuando lo vea limpio, pues no sé, de repente sí me dé cuenta de que está mucho más maltratado de lo que yo creo Las cuestiones de la suela, la verdad es que está bastante, bastante bien No es un zapato agresivo, se siente tranquilón, la verdad es que eso está chido, te sientes bien plantado Es un zapato, a ver, cómodo entre comillas y es que aquí está el gran pero que le voy a encontrar En toda la estructura del zapato, no nada más en la suela y es que es un zapato demasiado rígido Demasiado rígido para mí, a lo mejor muchos de ustedes van a decir Oye, a mí sí me gusta un tipo de calzado así, que esté como más tranquilón, que yo tenga como, no sé, que sienta como un poquito más armado Le dicen los que saben, o sea que no es como de hilo, como de tela, de esos que sientes como mucho contacto con el valor A mí no me gusta que sí es demasiado rígido para mi gusto y se siente en absolutamente todo Se siente en la suela, se siente también en la parte del upper, en el golpeo, cuando corres, etc, etc Pero sobre todo donde más lo resentí es que me sacó ampollas, me sacó bastantes ampollas De hecho yo iba a estar como una hora más aquí y se van a dar cuenta en algunas tomas que les estoy dejando Que simplemente ya no podía, ya no podía más, de hecho creo que desde que ya sentía yo que estaba lastimado Estuve como una hora, hora y media más, entonces realmente si te saca por ahí ampollas y eso no está tan cool Como les digo, eso creo que es parte de todo, no nada más de la suela, que ahorita es justamente en donde me estoy deteniendo De hecho, de este que es el que tiene la lengüeta, no tengo tantas tomas, ustedes se darán cuenta que no estoy poniendo tantas tomas De esas veces en donde hago cortes de dirección, en donde hago frenadas, arranques Porque justamente empecé con los otros, empecé con los azules y esos también fueron los que me destrozaron los pies Y ya cuando llegué acá dije, no, ya no voy a poder Entonces le puse un poquito más de ímpetu a los tiros, porque es que si no, no iba a llegar a los tiros Ahora, el ajuste me parece lo mejor que tiene este zapato Yo tenía muchas dudas y creo que algunas personas que por ahí me dejaban comentarios en TikTok, en Instagram, aquí en YouTube también Es si de repente estorbaba lo que es la lengüeta O más allá de que estorbara, si de repente sentías como que estaba un poquito suelto el pie ¿Por qué preguntaban esto? Era como bastante lógico Y es que de repente cuando tú te lo pones, pareciera que cuando la lengüeta va hacia adelante Como que deja un poquito descubierto la parte del tobillo, el pie, etcétera, etcétera Entonces yo también decía, híjole, quizás ahí de repente vas a sentir como que se te sale el pie un poquito o algo por el estilo La realidad es que no sientes nada, absolutamente nada de eso ¿Cómo lo logran? La neta es que no te sé decir Creo yo que es un poquito que el perfil es bajo Obviamente si tú tienes el pie ancho, si tienes el empeine un poquito alto Que tenga la lengüeta te va a ayudar Pero de todos modos es importantísimo que sepas que tiene el perfil bajo Y entonces así es como yo creo que logran que el ajuste esté increíble Porque de verdad, de verdad está impecable Lo sientes bastante, bastante bien Yo agradezco que los zapatos ahora haya una corriente en la cual está Haya una corriente Ah, maldito mosco Haya una corriente en la cual estemos viendo que hay lengüetas La lengüeta es cómodo, es normal, la verdad es que digo Obviamente también me gustan los zapatos que están hechos completamente en hilo Pero para mí la lengüeta es esencial Y este se ve increíble además con la lengüeta Me gusta muchísimo, me gusta mucho cómo se ve, también me gusta mucho cómo se siente Y me gusta muchísimo que no te estorba en absolutamente nada Y creo que eso es lo siguiente que deberíamos de mencionar Y es que no te estorba para el golpeo El golpeo del balón está bastante bien Creo que todo suma, así como les estoy diciendo Que toda la construcción está un poquito en contra De que sea ligero, de que sea dinámico, de que sea flexible Pues toda la construcción también al mismo tiempo está en pro De que el golpeo del balón se sienta bastante, bastante bien ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor uno pensaría Bueno, pues la lengüeta de repente te puede estorbar un poquito O sea, como que, como que, no sé A lo mejor vas a sentir que hay algo entre tú, el balón Porque además es un zapato que no es delgado Es un zapato un poquito grueso Entonces, yo también tenía por ahí esa sensación O más bien esas preguntas La verdad es que no se siente para nada No te estorba, no le sobra No es algo que necesites quitarlo Pero la neta es que si tú sientes que de repente Si te va a estorbar Pues está la otra versión En la cual las sensaciones son casi similares Pero oye, espérate Y vas a ver el otro video Pues que también vine a grabar, papi Yo también como, necesito, necesito cash Pero bueno, las sensaciones de balón están bastante bien Evidentemente toda la parte del Predator Element Se siente, o sea A ver, cuando digo que se siente No es así como que te estorbe o algo por el estilo Sino que sabes que está ahí De hecho, desde que te lo vas poniendo Desde que empiezas a dar como toques de balón Y así se siente como el agarre Un poquito más diferente Diferentes sensaciones de cuando tú tienes un zapato de hilo Que en realidad las sensaciones es que tengas el balón como cerca Que tengas como buena sensibilidad Que sea como que tengas un calcetín, ¿no? Algo así por el estilo Este no, esto es todo lo contrario Se siente mucho más armado Sientes que tienes por ahí el Predator Element Sientes que por ahí está eso, más armado Y eso es definitivamente el punto más bajo que tiene el zapato O sea, a pesar de que es algo bastante cool Y bastante chido Para mí es algo que sí necesitas poner especial atención Y es que necesitas darle tiempo al zapato Si te lo compraste hoy No vayas mañana inmediatamente a jugar o a esperar Que ya vas a dar un partido Y que lo vas a dar como absolutamente normal Yo la verdad es que siento que sí necesita bastantes usos ¿Cuántos? No te sabría decir No te sabría decir si necesita 3, 4, 5, 10 usos Pero sí necesita usos La verdad es que mis respetos para las personas Que a lo mejor lo tienen y dicen No, yo me lo puse inmediatamente Y a los jalones no hubo ningún problema Yo no No es mi tipo de zapato O sea, no es mi tipo de zapato Me refiero a que a mí me gusta más Cuando es así que ya lo puedo utilizar hoy Pero bueno Simplemente ponle un poquito de atención a eso A que lo tienes que usar A que lo tienes un poquito que aflojar Porque inclusive Tú te vas a dar cuenta Que no tiene ni dobleces O sea, lo utilicé bastante tiempo Y no tiene dobleces No parece ni siquiera que tiene arrugas No parece ni siquiera que lo utilicé Realmente Esta ha sido una de las pruebas Que el zapato queda más